En estos momentos quiero hacer una, una, no se dice una, se dice un anuncio y el anuncio es que si tú en Puerto Rico necesitas que te sellemos el techo o que te hagamos el patio o que te pintemos tu casa, tu negocio, si tú necesitas un contable, un abogado, un camping, un hunting man, si tú necesitas que esté un gestor corporativo, si tú necesitas lo que tú necesitas, si tú necesitas que te hagamos una piscina, una terraza, una marquesina, que te pongamos reja, una verja, lo que sea, lo que tú quieras que te hagamos, tú me llamas al número que esté en pantalla y cuando tú me llames tú me dejas a mí un mensaje en la grabadora y me dices Maribel yo soy de tal pueblo y yo tan pronto me desocupe te voy a estar llamando, así que en estos momentos por favor anota mi número el 787 534 70 62 y cuando tú me necesites tú me llamas y si tú eres de una iglesia y necesitas una guagua o un ministerio y necesitas una guagua pues avísame para entonces ayudarte, darte toda la información y si te gustan los pasteles quiero decirte que vendo pasteles todo el santo año al capurría relleno de papas pastelillos mariscos lo que tú quieras comprar tú me llamas al número que está en pantalla y te estaremos complaciéndote así que en estos momentos si tú me quieres ayudar por favor darle a compartir a este vídeo darle me gusta pero no me escribas en los comentarios tu llámame por teléfono al 787 534 70 62 y dime Maribel necesito un fumigador necesito un electricista necesito un plomero necesito que me corten el patio necesito que me corten un árbol necesito esto necesito lo otro y yo te voy a ayudar así que llámame espero tu llamada Dios te bendiga dale a compartirle este número y si tú conoces gente que son boricuas de pura sepa como yo pues mándale este vídeo porque puedo hacer de bendición a su vida y me puedes encontrar en el facebook en pastora maribel de jesús o en maribel de jesús carmona una que tiene una imagen que se mueve y otra que tiene unos pasteles bueno pues ya te voy a dejar porque no tampoco te voy a cansar así que Dios te bendiga bye bye